María Reina de la Paz Demos gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo María Reina de la Paz Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita es el Señor, bendita es el Señor, bendita es el Señor, bendita es el Señor Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo María Madre de la Paz María Reina de la Paz Que el Señor esté con ustedes Que los bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Cuídense mucho, que Dios los acompaña Dejen que se acerquen los de atrás para también ponerles algo Salve, que estén bien, gracias a ustedes Gracias por ver el Padre, gloria al 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 Padre,